Música Los habitantes de Chocó recibieron de parte de la Fuerza Aérea Colombiana más de 1500 kilos de ropa y zapatos para cientos de familias que viven en condiciones de extrema pobreza en esta región del país ¿Se han oído hablar de la Fuerza Aérea? ¡Sí! Solidaridad y compromiso con los habitantes del Departamento de Chocó Ese es el trabajo de nuestros héroes de la Fuerza Aérea Colombiana quienes realizaron el transporte y entrega de donaciones de prendas de vestir a fundaciones y estudiantes de los colegios José del Carmen Cuesta Rentería la Escuela Santo Domingo de Guzmán y a la Institución Educativa Jorge Isaac en Quito Niños y niñas esperaban con ansias en el aeropuerto El Caraño a los caballeros del aire quienes en pro de mejorar su calidad de vida llegaron con 1500 kilos de ropa y calzado distribuido en 300 de familias que viven en condiciones de extrema pobreza Con el apoyo de los soldados de Fuerza de Tarea Titán y las coordinaciones logísticas de la Fundación Social Ayudemos se entregaron estos regalos con la esperanza de mitigar y subsanar las necesidades de esta población quienes agradecieron a las Fuerzas Militares de Colombia por hacer presencia en esta región del país Para la Fuerza Aérea Colombiana un agradecimiento muy humilde porque uno de los valores de estos niños y de la comunidad educativa es la humildad La Fuerza Aérea para el Chocó ha sido de mucha importancia en la parte logística, en la parte de salud en la parte cuando hay desplazamientos siempre están colaborando a los chocuanos especialmente a esta población tan vulnerable quiero decirle humildemente a la Fuerza Aérea muchas gracias